¡Ya he vuelto! Y hoy vengo a hablarte del impresionismo y del posimpresionismo. En el último vídeo de esta serie de la historia del arte occidental te hablé del romanticismo, ¿te acuerdas? Pues los estilos de los que vamos a hablar hoy se desarrollaron unas décadas más tarde de aquel periodo, y eso sería a finales del siglo XIX. Lo que esto significa es que ya no estamos hablando de periodos en el arte, sino más bien de estilos, ya que ambos estilos se solaparon, incluso también se solaparon con el neoclasicismo, y convivieron durante varios años. Al igual que los románticos, los impresionistas buscaron romper con la tradición y con la manera de hacer arte que se tenía en aquel momento. Y ellos bebieron totalmente del romanticismo, sobre todo de Turner, que tenía una manera de entender la pintura muy próxima a como la entenderían los impresionistas. Los impresionistas creían que las normas que establecía la academia eran absurdas y eran caducas, con lo que decidieron investigar temas pictóricos por su cuenta. Esta necesidad de plasmar la realidad de una forma distinta, vino especialmente motivada por la invención de la fotografía. Y es que si en pocos segundos podías tomar una imagen completamente fidedigna de la realidad, ¿qué motivación tenía un artista de pasarse horas y horas y horas en su estudio intentando representarla? Realmente, si lo pensamos así, es bastante absurdo, ¿verdad? La industrialización fue imprescindible para el desarrollo del impresionismo. Esto propició que los artistas pudieran llevarse estos tubitos de pintura al exterior y ponerse a pintar directamente lo que veían y de ahí podían plasmar la realidad cambiante con todos los cambios de luz, de movimiento y todo lo que tú ves cuando estás en la calle pintando. Antes de esta invención técnica que había dado la revolución industrial, esto era imposible. Todos los artistas, hasta el momento, habían trabajado en su propio estudio, habían intentado recordar lo que habían visto en la calle, si es que estaban pintando un paisaje, y nada, pues lo hacían de memoria, copiándose de otro cuadro que también se había hecho de memoria, etcétera. Hola, aquí la alba quedita. A ver, que me he colado así un poquito en lo que he comentado sobre que los pintores pintaban completamente de memoria. De memoria en cuanto al color, ¿vale? O sea, no de memoria en cuanto a la forma y tal. Normalmente, pues, también los artistas hacían sus bocetos a carboncillo, lápiz, lo que sea, ¿vale? Lo que no hacían era pintar al óleo en la calle, porque no existían las herramientas para poder hacerlo hasta la revolución industrial, ¿vale? Me refiero a eso, sobre todo a el color. Tenían que recordar de qué color eran todos los árboles, paisaje, etcétera. Pero antes del romanticismo se acostumbraban a representar muchísimo figuras humanas. Y a las figuras humanas sí que las podían ver directamente del estudio, porque pues tenían modelos que estaban posando para los artistas, ¿vale? Y entonces sí que representaban ahí del natural. Me refería sobre todo a eso, a paisajes y al color. Era la primera vez en la historia que los artistas salían a la calle a pintar. Así que si las pinturas impresionistas tienen un trazo tan libre y están llenas de manchas y tienen tan pocos detalles, está todo pintado como de manera tan general, no es porque no supieran pintar. Ellos sabían pintar y había muchos de ellos que habían incluso ido a la academia y habían recibido lecciones oficiales de cómo pintar cuadros súper realistas. Si lo hacían de este modo era porque querían reinventar la pintura, querían hacerlo de otro modo, querían que la pintura reflejara ya no exactamente cómo son las cosas, sino que se quería mostrar la realidad cambiante de la luz y de los colores, que es también una realidad que la fotografía no era capaz de plasmar en aquel momento. A todo esto la academia seguía existiendo, ¿vale? O sea, la academia no había desaparecido. Y seguía haciendo sus exposiciones oficiales para presentar a los artistas que más bien estaban valorados dentro de esa academia. Y muchos impresionistas presentaron sus obras a los concursos de la academia para que estos cuadros fueran expuestos en estas exposiciones. Lo que pasa es que ahí hubo un choque terrible, ¿vale? Porque los académicos, ya os lo dije en este vídeo de aquí, que querían que el arte tuviera ciertas normas, ¿vale? Entonces, si tú te salías de esas normas, no podías trabajar de artista, tal y como ellos pues establecían, ¿no? Y de este modo, los académicos lo que hicieron fue burlarse de los impresionistas. Y como recibieron tantísimos cuadros, porque recibieron muchísimos cuadros de muchísimos impresionistas, entonces lo que decidieron hacer fue crear una exposición aparte. Y esta exposición se llamó El Salón de los Rechazados. Y ya os digo, o sea, el motivo principal era porque los académicos querían reírse de los impresionistas, porque decían que no sabían pintar bien, que lo hacían todo muy mal y que no tenían esa calidad que tenían que tener los pintores para poder dedicarse a la pintura. Sin embargo, también sirvió para que estos pintores se identificaran como grupo, ¿vale? Y lo que hicieron fue reapropiarse del término impresionismo, porque en aquella exposición en El Salón de los Rechazados fue el lugar donde se acuñó el término impresionismo. Y del mismo modo que ocurrió con el término barroco, que se lo inventaron los neoclásicos para burlarse del arte anterior, el término impresionismo también se lo inventaron, de hecho, los neoclásicos, o sea, los de la academia se lo inventaron para también burlarse de los impresionistas. Sobre por qué motivo se llama impresionismo este estilo, hay algunos expertos que apuntan que se llama impresionismo porque el cuadro Impresión de Monet se presentó en este Salón de los Rechazados y los académicos dijeron, madre mía, este cuadro que no tiene nada y qué nombre tan cutre. Entonces empezaron a llamar impresionistas a todos los que hacían aquel tipo de arte. Y otros expertos apuntan que el término impresión se utilizaba para una de las fases de los cuadros académicos. Es decir, para un cuadro académico había como diversas partes. Primero lo dibujaban con con carboncillo, luego lo pintaban con una primera capa de pintura, luego le ponían otra capa de pintura y así hasta tener el cuadro completo. Pues la segunda o la tercera fase de la academia se llamaba impresión. Entonces se reían de los impresionistas llamándoles de este modo como diciendo que sus cuadros no estaban terminados. Eran simplemente una fase muy 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 primera de lo que después tendría que acabar siendo un cuadro académico. Pero como os digo, este nombre los impresionistas lo tomaron de bandera y decidieron crear un grupo que sería el grupo de los impresionistas. Y este grupo serviría para reunirse, para conocerse, pero también para financiar a nuevos artistas y para crear exposiciones que harían que los nuevos artistas fueran conocidos y fueran apoyados por la crítica y por el mercado del arte en general. El impresionismo, como ves, se centró muchísimo en el análisis de la luz, el análisis del color e hicieron muchísimos estudios científicos al respecto para poder representarlos a la perfección. Pero empezaron a surgir algunos artistas, como por ejemplo Cezanne, que no estaban muy a favor de eso. O sea, sí que estaban a favor del estudio de la luz y de todos estos cambios de la pintura, pero sentían que no era suficiente. Como que al impresionismo le faltaba estructura, le faltaba mensaje y necesitaba mejorarse. Fue de este modo como surgieron los posimpresionistas. Así que una vez más, igual que sucedió con el helenismo griego, igual que sucedió con el barroco, y del mismo modo que sucedió también con el romanticismo, se tomó la forma de representar la técnica del movimiento anterior y se movió hacia la expresividad. Y los artistas posimpresionistas, en este caso, ya no están todos como bajo un mismo paraguas, no tienen todos las mismas características, sino que son realmente muy distintos entre sí. Lo que todos tienen en común es que tomaron las técnicas impresionistas y las llevaron a otro nivel, a un nivel más personal. Y es por eso, porque es algo muy personal, que todos los artistas posimpresionistas son bastante distintos. Aquí encontramos artistas como Van Gogh, quien a través de fuertes pinceladas y de capturar paisajes al aire libre, es capaz de mostrar también su subjetividad. Del mismo modo que sucedió con los románticos, se vuelve otra vez a la pintura subjetiva. Y Van Gogh, por ejemplo, lo que hacía era cambiar los ángulos, forzar muchísimo los ángulos de sus pinturas y poner colores que realmente no se corresponderían con la realidad, pero que sí que se correspondían con la subjetividad del artista. La diferencia con el romanticismo es que los posimpresionistas tenían una técnica muchísimo más libre que la que tenían los románticos, porque no estaban ya sujetos a todas estas normas que había impuesto la academia. Esta libertad hará que a principios del siglo XX ocurra la gran revolución del arte occidental. Esta revolución serían las vanguardias artísticas. Y en este punto convivirán muchísimos, muchísimos estilos artísticos distintos. Muchos tendrán cosas en común, tendrán cosas completamente contradictorias y cada uno de estos estilos hará un poco lo que le venga en gana. Pero esto ya lo veremos en el próximo vídeo, así que si no te lo quieres perder, suscríbete a este canal. Te dejo aquí un botón donde puedes hacerlo y cuando lo hayas hecho, ve a ver este otro vídeo de aquí. No tardaré en volver.